Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y este es nuestro vídeo de apertura de la sesión de hoy, miércoles 23 de septiembre. A estas horas tenemos a los futuros europeos que apuntan a una apertura pues moderadamente alcista y los futuros americanos en el Globex pues están más o menos quietos, con el Nasdaq bajando un poquito y el S&P 500 subiendo un poquito, pero hay que tener en cuenta que lleva desde mitad de la sesión de anteayer con una fuerte recuperación Wall Street. Ayer se volvió a subir con claridad y estamos bastante por encima del nivel donde cerró Europa, de ahí que Europa esté subiendo porque está poniéndose al día, pues gracias a las tecnológicas, otra vez las tecnológicas, los grandes valores tecnológicos pues fueron los que tiraron del pelotón, hacía muchos días que no pasaba y el S&P 500 pues ha conseguido situarse en una zona bastante más cómoda, bastante más tranquila porque ha conseguido superar, aquí está, el nivel de los 3280 que era el antiguo soporte que era pasado a ser resistencia y se está acercando a la zona de gama positiva que está en 3330, ya a estas alturas la pendiente de la curva de gama es mucho menos pronunciada, mucho menos negativa y esto le favorece para no tener tantos nervios, necesitaría pasar claramente por encima del 3300 y el Rubicón sería superar el 3420, claro, eso aún está lejísimos, pero de momento algo ha conseguido. La pérdida de los mínimos anteriores en un determinado momento, por debajo del 3225, le llevaría ya sin ninguna duda a luchar contra la media de 200, pero de momento, mientras se mantenga por encima del 3280, pues está bastante más calmada la cosa. El dólar sigue muy fuerte contra todo el mundo, el euro está en 1,1687, les recuerdo el gráfico que veíamos ayer donde se ha perdido un lateral con pinta de hombro-cabeza-hombro que podría proyectarle hasta casi 1,15. Vamos a ver si al final se produce ese movimiento o no, pero desde luego está rompiendo por debajo un lateral con pinta de peligroso. Aunque el dólar, si la bolsa se tranquiliza, podría volver otra vez a las bajadas, ya saben que tiene mucha correlación. Esta subida del dólar está matando literalmente al oro, que se ha ido a la zona de soportes ya a 1880 con una pérdida en el día de 1,35%. Y el petróleo también lo está pasando mal porque se ha dado un dato de inventarios del Instituto Americano del Petróleo que ha quedado bastante más alto de lo esperado. Los bonos, con ligeras bajadas los americanos, con ligeras subidas los europeos, no se están moviendo demasiado últimamente. Vaya por delante que los mercados oscuros, que hace tiempo que no hablamos de ellos, siempre les digo que lleven cuidado interpretando este indicador. Es un poquito complejo la mayoría del tiempo, no dice nada. Ahora está en una de esas fases que no nos dice gran cosa. El último tramo de subida que ha tenido la bolsa ha venido con un aumento del volumen vendedor. Como podemos ver, ha aumentado el volumen vendedor. Cuanto más para abajo, más aumenta el volumen vendedor. Cuanto más para arriba, más aumenta el volumen comprador. No obstante, no son lecturas concluyentes, ni muchísimo menos, y no se puede sacar demasiadas conclusiones. Otra cosa sería que en próximos días volviera otra vez a aumentar violentamente el volumen vendedor, como pasó justo antes del reventón. Ahí sí que nos avisa de que vienen curvas. Mientras no se vaya a extremos, es un indicador que es difícil de comprobar. También las órdenes MOC nos siguen mostrando que las órdenes de venta predominan al cierre, con lo cual no podemos cantar victoria de vuelta y nada de esto, y hay que permanecer con mucha precaución. Tenemos a Kumlov sorprendiendo a todo el mundo, diciendo que no ve que haga falta un plan de estímulo fiscal ahora mismo. Esto es absurdo, porque hace una semana decía lo contrario. Como ve que el gobierno no consigue un acuerdo para sacarlo adelante, pues ahora dice que no hace falta. Pero esto no ha gustado mucho al mercado y ha perjudicado al oro. El oro le favorece mucho cuando hay acuerdos de este tipo y le perjudica cuando no los hay. El dólar, además, se ve reforzado por otras sorprendentes declaraciones de Evans, que siguen mostrando el caos que hay en la Reserva Federal, la falta de consenso, y el que me parece a mí que no sabe muy bien por dónde van, ya verimos varios días diciéndolo, y el mercado está muy decepcionado con la Reserva Federal, declaraciones de Evans diciendo que los tipos de interés podrían subir antes de que la inflación llegara al 2%. Señor Evans, ¿en qué quedamos? Señor Powell, ¿en qué quedamos? Pónganse de acuerdo, porque no hay quien les entienda. Ahora mismo la Reserva Federal es la Torre de Babel. Parece que hablen en idiomas diferentes. Nosotros, desde luego, no entendemos una palabra de lo que quieren decir, si es que ellos mismos entienden. Las esperanzas sobre las vacunas milagro rápida se van desvaneciendo. Ayer la FDA dijo que iban a aplicar criterios muy rigurosos para dar la aprobación definitiva, y evidentemente no se puede aplicar criterios rigurosos sobre la seguridad de las vacunas si se presenta en aprobación antes de las elecciones, como decía Trump. Con lo cual, el mercado empieza a descontar que no van a estar tan rápidas como se dijeron. Siguen los miedos a los nuevos confinamientos. El número de casos del virus no para de subir en toda Europa occidental. En España, espectacular. En Reino Unido también están creciendo. Francia y en muchos otros sitios. Se teme que, aunque no haya confinamientos totales, pues que los confinamientos parciales y otras medidas puedan provocar que la economía se resienta. Ojo a Tesla, que está cayendo 7% en el mercado fuera de horas. Puede que esto esté perjudicando un poco al Nasdaq. Tras el Battery Day, el día de la batería famoso, dijeron que sí que van a conseguir la batería de bajo costo, pero que tardarían tres años. Primero el mercado reaccionó bien, tras decir que sí que tendrían la batería de bajo costo, y subió en el fuera de horas un 5%, pero luego se lo leyeron otra vez, se lo pensaron mejor, y en el sorteo que se hizo a continuación se decidió que tres años es mucho tiempo y ahora mismo Tesla se desploma el 7%. Otro mal dato en Alemania, el índice GFK de confianza del consumidor ha quedado bastante peor de lo esperado. Por otro lado, buenas noticias de Nike, el fabricante de material deportivo que ayer dio unos resultados, pues la verdad, espectaculares, tanto en ventas como en beneficios. Y está subiendo en el fuera de horas un 13%. Hoy tenemos PMI en Europa, estaremos atentos y se los daremos en directo. Podría mover mercado. La debilidad del euro, están diciendo varias crónicas, que está favoreciendo a las bolsas europeas, de hecho favorece y mucho. Estaba 1,20 hace poco y ahora está a poco más de 1,16. Y para terminar, pues comentar que sigue sin haber acuerdo en Estados Unidos, ni se ve cercano ese muy necesario acuerdo. Como decíamos, incluso Kudlov ha empezado a decir que es que no es necesario sobre el plan de ayuda. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.